La Presidenta de la República de Inavaluarte viajó este lunes 7 de agosto a Brasil para participar de la Cuarta Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica. Esa visita se llevó a cabo gracias a una ley, también conocida como Ley de Presidencia Remota, que diversos expertos califican de inconstitucional. A propósito de la visita oficial de la mandataria, la cuenta oficial de la Presidencia de Perú en Twitter informó que durante el vuelo Inavaluarte continúa despachando los temas de importancia para el país relacionados con la reactivación económica y seguridad. El abogado constitucionalista Omar Cairo afirmó al medio informativo de la República que al realizar actos de despacho desde Brasil, como se da cuenta en el tuit de Presidencia, la jefa de Estado estaría infringiendo el artículo 115 de la Constitución y que por ello puede ser detituida mediante un juicio político por infracción constitucional, de acuerdo con los artículos 90 y 100 de la Carta Magna. Por su parte, el abogado constitucionalista Luciano López manifestó que si bien la ley es inconstitucional, no habría consecuencias para la mandataria. Ambos especialistas entrevistados por el medio informativo coinciden en que tras la participación de Dinavaluarte en la reunión del TCA, no se podría solicitar una vacancia presidencial. La vacancia no es un mecanismo para destituir o para castigar, sino que es la consecuencia de la destitución. Cuando destituyen a un presidente, el cargo queda vacante. Esto fue lo que explicó Omar Cairo. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones, para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios y darle like a este video para así estar apoyando este canal.